Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta reunión, esta entrevista. Vamos a hablar hoy sobre liderazgo empresarial y hoy quiero presentarles a nuestro invitado. Es máster en administración de negocios y finanzas, es ingeniero en computación y sobre todo un emprendedor y por eso está con nosotros aquí, el máster Brian Nassar. Bienvenido. Hola, mucho gusto, Diana. Un placer estar con ustedes. También nos acompaña el licenciado Arnold Palma, licenciado en pedagogía y ciencias de la educación con orientación en administración y planeamiento de la educación. Trabaja en el departamento de mercadeo de FOM de Honduras. Bienvenido, licenciado Palma. Mucho gusto. Un gusto saludarle, máster, y gracias por la participación. También nos acompaña la licenciada Astrid Ruiz. Es licenciada en mercadotecnia y negocios internacionales y trabaja en el departamento de adquisición de talentos de recursos humanos de Startec. Bienvenida. Mucho gusto. También está el licenciado Pablo Vargas, licenciado en marketing, jefe de mercadeo del grupo W y catedrático de la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Tecnológica de Honduras. Bienvenido, licenciado Pablo. Mucho gusto. Muy buenas noches. Bueno, y su servidora pues va a estar como moderadora. Vamos a estar controlando algunos tiempos, ¿verdad? Diana Rivera, licenciada en mercadotecnia y trabajo como gerente de subsistencia en operación bendición con vivas. Vamos a comenzar entonces. Quiero yo aquí que comencemos presentando pues a nuestro invitado de lujo en esta noche, en esta tarde noche. Y quiero hablar de Brian Nassar. ¿Quién es Brian Nassar? Vamos a ver. Ok. Brian es un joven emprendedor sobre todo. Como habíamos mencionado, máster en administración de negocios, ¿verdad? Finanzas, su ingeniería en computación. Tuvo algunas experiencias que de repente nos va a detallar un poco él, ¿verdad? Él es cofundador junto con sus hermanos y sus padres de Nassar Consultores, una agencia de mercadeo digital, ¿verdad? También él ha tenido experiencias en la participación de algunos eventos interesantes como Startup Weekend, ¿verdad? Igualmente como Honduras Digital Challenge, donde él junto con sus hermanos representando un software de contabilidad pues llamado... ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? Te quedo muy bien. ¿Hola? Sí. Llamado... Sí, lo escuchamos. ...un sistema de facturización llamado CloudBees y ellos pues han sido campeones y hoy Brian se ha convertido en un asesor, en un mentor de estos eventos, ¿verdad? Y se han dado a conocer no solamente en Honduras sino también a nivel latinoamericano. Entonces, gracias, Master Brian, por acompañarnos en esta tarde. También él se característica, se tiene una característica, es músico y le gustan los deportes extremos. Bienvenido, Master, Master Nazar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Diana, por la introducción, ¿verdad? Y, pues, es un placer y más que todo agradecerles por la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, para comenzar, tal vez usted nos podía comentar cómo ha sido toda esta experiencia. Yo, pues, mi admiración, usted es una persona joven, ¿verdad? Que ha logrado mucho, ¿verdad? Y entonces, así, solo como un pequeño resumen antes de comenzar la ronda de preguntas, ¿cómo ha sido toda esta experiencia? ¿Cómo ha llegado hasta este punto? Ok, bueno, básicamente, el camino, pues, no ha sido fácil. Hemos tenido ciertas etapas desde un inicio cuando estábamos, pues, con tan solo una idea en el garaje, tal vez, de la casa. Y, pues, todo empezó, la verdad, como un sueño. Nosotros, pues, somos apasionados por la tecnología. Entonces, el sueño que teníamos era crear un producto, un servicio tecnológico y poder impactar a muchas personas. Y, pues, no solamente en Honduras, sino en la región. Entonces, desde ahí empezó todo. Hemos pasado muchas fases. Han sido, honestamente, un camino algo difícil, pero, la verdad, de mucho aprendizaje, mucha experiencia. Como dicen, verdad, de mucho callo. Hemos logrado fortalecernos, tanto como hermanos y también como empresa. Entonces, hemos logrado superar, pues, varias etapas. Y ahorita, pues, estamos también con muchos planes fuertes de crecimiento. Y estamos simplemente esperando poder crecer y poder avanzar y poder superar estos nuevos retos que, la verdad, día a día son más fuertes, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Pues, comienzo yo y luego los compañeros van a tener su oportunidad. Master Nazar, ¿se vio usted hace muchos años atrás en lo que es ahora? Como un líder de equipo. Usted está al frente de lo que es Claubis, ¿verdad? Que tal vez nos puede hablar un poquito de Claubis. ¿Quiénes están trabajando con usted? ¿Cómo surgió esa, cómo surgió Claubis? ¿Qué había antes, verdad, con su familia? Cuéntenos un poco de eso. Ok. Bueno, la verdad, desde, tal vez, en mis años de adolescencia, obviamente, no imaginaba todo esto, la verdad. Pero sí siempre tuve, pues, dentro de que iba a lograr, pues, cosas grandes, ¿verdad? Nuestro núcleo familiar, pues, es bien unido y hemos recibido, pues, gracias a Dios, una muy buena, pues, educación y más que todo familiar. Entonces, hemos, pues, sido como que preparados, ¿verdad? Desde antes para grandes retos. Y, bueno, Claubis, ¿cómo inició? Básicamente, en el 2010 nosotros decidimos fundar una agencia de marketing digital, ya que en ese entonces estaba aquí en Honduras el boom del marketing digital, redes sociales, mercadeo por internet, etc. Entonces, estuvimos creciendo poco a poco. Éramos muy buenos haciendo websites, logos, todo este tipo de publicidad por internet, email marketing también. Entonces, llegamos a un punto que ya manejamos más de 400 clientes en cartera. Entonces, teníamos un desorden administrativo. Toda la parte contable de facturación la manejábamos en Excel y a mano. Entonces, básicamente, ahí es donde identificamos un problema. Entonces, como éramos buenos en la parte de tecnología, entonces decidimos crear un pequeño módulo para la parte de facturación digital. O sea, reemplazar el papel por un software. Entonces, así es como nace Claubis, ¿verdad? Como un módulo de facturación, lo usábamos interno en el negocio familiar. Luego, varios clientes de la agencia se fueron dando cuenta. Fueron enviando las facturas digitales, entonces nos fueron preguntando más, ¿qué es eso que tienen? ¿Es un software especializado o cómo? Entonces, ahí es donde viene el interés y nosotros ya empezamos a meterle más módulos, la parte de contable, la parte de inventarios, y fuimos ofreciendo el producto a todos estos clientes, ¿verdad? Y, básicamente, pues, Claubis es un software que ataca ese problema, un software administrativo en la nube, donde una micro, pequeña y mediana empresa puede llevar su facturación, contabilidad e inventarios, ¿verdad? Actualmente tenemos clientes en Honduras, El Salvador, Panamá y en Colombia. Entonces, eso es lo que hemos actualmente, ¿verdad? Un pequeño resumen de lo que es Claubis y cómo nace. Yo sé que cuando iniciaron con nacer consultores, estaban involucrados sus padres, su mamá, su papá. Correcto. ¿Y usted cree que ese liderazgo que ha tenido su papá, usted lo ha heredado? Pues, fíjese que eso es algo muy interesante. Sí, nosotros siempre hemos tenido, pues, siempre hemos emprendido como familia, como en ese momento les comentó la agencia. Los fundadores eran mis papás y nosotros nos sumamos al negocio. Y la verdad, pues, que sí, al final el liderazgo es algo que uno puede venir aprendiendo. O sea, se suma con una serie de cualidades y entre otras cosas. Pero sí, la verdad, en este caso mis padres tuvieron una gran influencia, pues, en la parte de educación y cómo transmitirnos ese liderazgo y poder que nosotros, pues, lo adquiriéramos. Y cuando, bueno, yo tengo como uno de los rasgos principales de un líder, el dominio. ¿Usted siempre ha sido líder, Brian? Ok, esa es una buena pregunta. Si lo pudiéramos llamar el liderazgo, por ejemplo, desde pequeño, creo que sí he tenido la cualidad, tal vez, de poder influenciar en personas. En verdad, y obviamente, influenciar en lo positivo. Y creo que más que todo esto es por muchos rasgos de personalidad, que ya vienen unas cosas, pues, en el ADN, y otros también la forma de crianza familiar, ¿verdad? Entonces, creo que desde pequeño nos instruyeron nuestros padres, ¿verdad? A marcar una diferencia, a sobresalir con lo bueno. Y, pues, naturalmente, tal vez, gente, pues, nos seguía por un tema positivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo podríamos decir de que en cierto punto sí viene desde algo pequeño. ¿Se ha equivocado en alguna decisión durante todo este proceso? ¿Ha tomado algunas malas decisiones? ¿Ha sido grave la situación? ¿Se ha vuelto a levantar? ¿O todo ha sido sobre rieles? Ok, bueno, eso también es algo, pues, bien interesante, la verdad. Yo creo que, personalmente, creo que me equivoco a diario. Y tenemos problemas todos los días, y entre más pasan el tiempo, al menos en la parte, pues, de CloudVis, los problemas son más grandes. Pero el detalle que hemos tenido es que hasta el momento, gracias a Dios, hemos podido irlo superando. Entonces, en realidad, pues, en CloudVis sí somos, no nos gustan los problemas, pero somos, yo creo que somos bien especialistas en resolver esos problemas. Entonces, sí nos hemos caído, pues, muchas veces. Hace poco tuvimos un pequeño problema así grande con la parte de tecnología, en la parte de la aplicación. Tuvimos varias fallas por más de dos, tres meses. Nos costó, pues, algo de dinero, muchos clientes, cierta credibilidad. Pero ya ahorita estamos, logramos superar esa etapa, pues, y sí fue un cierto periodo negro, pero gracias a Dios, logramos superarlo, pues, con todo el equipo. Licenciado Vargas, ¿tiene preguntas para el máster? Sí, sí, interesante todo lo que nos está comentando Master NASA, bien importante. Tomás Alba Edison mencionaba de que él encontró más de mil maneras de no crear una bombilla. Entonces, lo que se está mencionando, ¿verdad? El error, llegar al error nos ayuda a saber cómo no debemos hacer las cosas. Muy interesante lo que he comentado. Llegando a ese punto, quisiera saber si usted considera importante la creatividad en un líder. Sí, totalmente creo que es una cualidad que yo creo que todo líder o cualquier persona que está a cargo de ciertas personas o de ciertos procesos debe de tener, porque al final los problemas se resuelven con mucha creatividad. Por ejemplo, ahorita podemos ver con la situación del COVID-19, ¿verdad? O sea, cómo muchas empresas han logrado más bien crecer, han logrado resaltar, porque han visto una oportunidad y al final eso es lo que la creatividad nos da, ¿verdad? Cómo encontrar ese punto, esa luz en el túnel, ¿verdad? Negros donde dice, ok, aquí hay un problema, hay una oportunidad, ¿cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer para poder combatir esto? Entonces, yo creo que la creatividad sí es algo fundamental que deberíamos de tener si queremos pues nosotros cumplir un resultado o un reto. Interesante respuesta y muy acertada. Ahora quisiera saber, aparte de sus padres que ya nos comentó que influyeron bastante en su desarrollo como líder, ¿qué personalidad ha influido positivamente en usted? Ok, sí, nosotros pues logramos entablar unas muy buenas relaciones con un fondo de inversión internacional que es en Colombia y pues en lo personal, alguien que sí ha sido como un mentor para nosotros y pues para mí personalmente también que admiro mucho es Felipe, él es el director de un fondo de inversión. Entonces, hemos aprendido pues mucho sobre él, sobre más que todo la parte de negocios de tecnología, que es algo que en Latinoamérica hasta ahorita se viene dando, no es como tal vez en Estados Unidos donde los negocios de tecnología pues hay bastante. Entonces, acá se vuelve un poco más complejo y difícil por la región pues, por todas las circunstancias. Entonces, sí, en Felipe pues nos ha ayudado mucho, con mucho apoyo, mucha motivación y muchas ideas creativas también, ¿verdad? Entonces, es alguien que ha estado con nosotros y hemos aprendido mucho. Esa inspiración que ha conseguido usted, ¿cómo logra transferírsela a su equipo de trabajo? ¿Cómo logra motivarlos? Ok, sí, la motivación pues a todo equipo de los claudiceros, así lo llamamos, es un reto bien, bien interesante, muy grande. Al final, yo personalmente pues soy la persona que me toca estar en este rol y nosotros básicamente tenemos, hemos desarrollado, si podemos decir una cultura dentro de la empresa, donde básicamente nos enfocamos en nuestro equipo de trabajo, en mostrarles el por qué están haciendo lo que están haciendo, sino que tal vez en la mayoría de empresas te dan una asignación de trabajo, te dan ciertos roles, ciertos procesos, ciertas metas, nos vemos a fin de mes, cumpliste KPIs, sí o no y listo. Entonces, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Nosotros sí medimos, sí tenemos ciertos controles, pero más allá de eso transmitimos el por qué. O sea, ¿por qué un programador se va a venir a sentar más de 12 horas diarias a dar su pulmón, su vida a cloudvis? O sea, ¿por qué? Entonces, esa es donde nosotros vemos y les explicamos nuestra visión, qué es lo que queremos llegar a todas las personas que estamos ayudando. Entonces, en eso nos enfocamos mucho. Tenemos reuniones semanales, ¿verdad? Tenemos también actividades extracurriculares fuera de la empresa, donde hacemos una relación de amistad, en realidad, y porque al final en el embarco que estamos montados es de mucha tempestad. Entonces, si nuestro equipo no está motivado y está comprometido con todo esto, es bien difícil navegar solo. Entonces, en resumen, así estamos haciendo. Bueno, voy a dar paso. Mis disculpas, tenemos un montón de preguntas, pero el tiempo es bien cortito. Y el licenciado Palma, si tiene sus preguntas. Sí, gracias, gracias. Me usó un apartado que estaba leyendo bien interesante, que dice, ser líder es un enorme trabajo. La respuesta que obtiene del equipo para liderar es el verdadero indicador de la comunicación. Mi primera pregunta para el máster sería, ¿Suele manejar su departamento o sector con criterios de hagámoslo juntos o con el mejor de no destacarse demasiado para no obtener algún problema? Ok. Nosotros básicamente lo que hacemos es, cuando tenemos un problema o una situación o hay algo donde nos toca opinar todos, nuestra filosofía es básicamente reunirnos, hacer un brainstorming o una lluvia de ideas y armar un plan juntos. O sea, al final yo me puedo equivocar, cualquier otra persona dentro del equipo se puede equivocar y por veces podemos tener la razón también. Entonces, sí nos enfocamos en hacer el trabajo juntos. O sea, hemos aprendido que en CloudBees, por ejemplo, todos dependemos de todos. O sea, si nos falta cierta persona, vamos a sentir pues esa baja dentro del equipo. Entonces, hemos aprendido a trabajar como equipo donde tal vez en algunas situaciones podemos fallar. La decisión que tomemos en conjunto puede fallar, ha pasado muchas veces, pero lo que sí sabemos es que lo que decidimos lo hicimos de la mejor manera. O sea, dimos la mía extra para eso. Entonces, si no funcionó, ok, lo intentamos y lo intentamos de la mejor manera. Entonces, es algo que sí nos ha ayudado mucho porque, como les repito nuevamente, o sea, manejar un barco solo no es conveniente y obviamente no va a llegar muy lejos. Entonces, sí tratamos de hacer las cosas en realidad pues en equipo. Excelente. Parece que hemos aceptado la respuesta. Otra consulta ahí. Según su opinión, ¿cómo puede un líder fracasar? Bueno, yo creo que es una pregunta, tal vez un tema un poco subjetivo, pero yo creo que un verdadero líder sí va a fracasar muchas veces, pero el tema está es cómo tomemos ese fracaso. Si lo tomamos en realidad como un fracaso o lo tomamos como una oportunidad o lo tomamos como un aprendizaje. Entonces, al final del día, yo creo que todos cometemos errores, todos fracasamos, pero la experiencia está en la actitud, ¿verdad? Entonces, yo creo que las personas, al menos que yo admiro en la parte del euro tecnológico, son las que más han fracasado. O sea, las que están más arriba son las que más han fracasado porque han tomado riesgos, han intentado cosas que otros no. Entonces, fracasan, pero aprendieron de eso. Mientras que el que se queda, tal vez, un poco más estable y no quiere arriesgarse, no fracasa tanto como el otro, pero no logra también, ¿verdad?, ciertos objetivos. Entonces, eso es lo que yo pienso del fracaso. Muy bien. Otra consultita más es, ¿cómo ha ganado el compromiso de su equipo? Bueno, básicamente, el compromiso, pues, lo transmitimos directamente los cofundadores, en este caso, por ejemplo, yo y mis otros dos hermanos. Y durante todo el tiempo que hemos estado, hemos visto que la manera de que nosotros no podemos ganar el compromiso es simplemente dando el ejemplo. Como, por ejemplo, si tenemos que terminar algo, si alguien se atrasó en cierto proceso o estamos retrasados con cierta entrega de un proyecto, no somos de los que, por ejemplo, tenés que terminarlo y tenés que terminarlo para mañana, sino que vemos y nosotros nos involucramos en el problema, vemos, ok, ¿cuál fue la causa del atraso? Si vemos que fue una causa que está fuera de la mano, ok, démosle entre todos. Entonces, dando el ejemplo, solamente por poner un ejemplo bajo, ¿verdad? Es como nosotros hemos logrado que el equipo se comprometa, porque ve, ok, por ejemplo, las cabezas están dando la unidad extra, están comprometidos, están tratando de ser los mejores, están dando más de su tiempo, están esforzándose lo suficiente. Entonces, eso inevitablemente compromete un equipo. Aunque no se quiera, al ver el ejemplo, la gente se siente comprometida. Entonces, eso creo yo que ha sido un factor muy importante del compromiso de todos los clubeseros. Muy bien, excelente. Otra consultita más. ¿Cuáles son los valores más importantes que ha demostrado usted hacia su equipo de trabajo? Ok, yo creo que lo primero está, un valor muy importante es la parte de la honestidad. Mucha gente que está, pues, a cargo de ciertas posiciones no son, en realidad, sinceros. O sea, tal vez hay un problema y no exponen el problema de verdad porque tienen miedo a que lo rechacen, tienen miedo a que la gente les renuncie, tienen miedo a que la gente se rehúse, pues, en hacer algo. Y algo que, al menos yo pienso que, y nos ha funcionado, es la parte de la honestidad. O sea, decime qué tan mal está el problema. O sea, eso no está mal. Y si yo tengo un problema, te lo cuento. Estoy así, de esta manera. Entonces, ahí la gente, pues, agarra la confianza también. Eso ha ayudado mucho con la confianza. Y eso, una vez más, vuelve también a la parte del compromiso. Y otro valor que yo también pienso que a nosotros personalmente nos ha ayudado mucho es el valor de la innovación. Tal vez no se pueda tomar como un valor, pero la innovación ayuda en los tiempos de problemas, en los tiempos de tempestad. Si un equipo tiene esa cualidad o ese valor, siempre encuentra una solución. Entonces, creo que esas cosas son muy fundamentales. Bueno, gracias, licenciado Palma. Vamos con la licenciada Ruiz. Buenas noches. Disculpen. Buenas noches, Máster. Quería hacerle la pregunta porque me llamaba bastante la atención. Quiero saber qué lo motivó para expandirse a nivel de Latinoamérica. Ok, una de las cosas que nos motivó fue que descubrimos que el problema que nosotros encontramos en Honduras no es solamente un problema en Honduras, sino que es un problema en toda la región. Entonces vimos, ok, el problema es muy común en toda la región de Latinoamérica. Entonces, nuestra solución no solamente sirve para Honduras. Entonces, apoyado en la tecnología, logramos nosotros poder escalar un poco internacionalmente, ya que, por ejemplo, estamos en la era donde la gente se comunica por Internet, así como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, uno puede impartir un servicio globalizado a través de la tecnología. Entonces, esa mezcla del problema y la tecnología nos hizo, hey, esta es nuestra oportunidad de poder expandirnos. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado y lo que nos motivó también, ¿verdad? A no solamente ayudar a Honduras con este problema, sino a los países de toda la región. Muchas gracias. Tenía otra pregunta. ¿En qué país de Latinoamérica consideró o considera que ha sido su mayor logro? Ok, actualmente, nuestro mejor crecimiento es en Honduras, ¿verdad? Y eso, pues, ha sido por muchos factores, ya que, pues, aquí nacimos. También la gente se siente muy identificada cuando ve un software o una aplicación como CloudVis, la ve tan bonita, la ve tan fácil de usar. La mayoría, pues, de clientes nos dicen si es un software estadounidense que nosotros lo estamos revendiendo o que quién lo creó. Entonces, cuando nosotros, pues, les comentamos que no, que es un producto hondureño, entonces se sienten muy, ¿verdad? Como comprometidos con eso, les llama la atención, ¿verdad? Entonces, eso ha logrado mucho que el crecimiento de nosotros, pues, acá en Honduras, ¿verdad? Como un apoyo mutuo de lo hecho en casa. ¿Se considera que aún le faltan metas o objetivos por alcanzar? Sí, la verdad, sí. Yo considero que nos faltan la mayoría de metas. Tenemos mucho, un camino bien amplio que recorrer. Todavía, pues, para mí, venimos iniciando, la verdad, el plan que nosotros tenemos en mente y, pues, sí, básicamente, terminar de poder impactar en muchos países de Latinoamérica, poder crecer con más productos financieros. En verdad, la verdad, tratar de cumplir más nuestra visión que es simplificar la vida financiera de las pymes, pues, en Latinoamérica. Entonces, tenemos un gran recorrido y muchos retos y muchas sorpresas que vamos a estar tirando durante el otro año, ¿verdad? A todos nuestros usuarios también. También quería saber cómo se ve de aquí a unos seis o diez años. Ok. Bueno, básicamente, nos vemos nosotros como la aplicación líder en la parte administrativa y financiera de toda pyme, pues, en Latinoamérica. O sea, honestamente, cuando alguien, un microempresario, un negocio mediano, esté con ese problema de qué sistema puedo usar o qué aplicación o qué tecnología puedo usar para facilitar mi vida administrativa y contable, que lo que se les venga en la cabeza sea CloudBees. Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos y así es como nos vemos en los próximos años. Muchas gracias. Eso era de mi parte. Ana, bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, tenemos unos minutitos todavía. Si alguien más quisiera agregar algo. ¿Puedo hacer una última consulta? Ok, solo quería saber si... Vamos, para allá. Dele, Astrid. Disculpe. Bueno, Astrid, solo quería saber si el máster se propone metas o objetivas diarias. Sí, la verdad, sí, más que todo me propongo pues metas diarias, pero más que todo semanales, ¿verdad? Porque generalmente si no tenemos metas ya sea semanales o a corto plazo, es bien difícil ver un crecimiento a largo plazo porque tal vez si construimos metas anuales pasa el año y es más difícil concebirlas. Entonces, sí, bastantes metas semanales, ¿verdad? Con respecto a la etapa en que estamos, ¿verdad? Entonces, eso va variando semana a semana. Muchas gracias. Licenciado Vargas. Ok, sí, quisiera consultarle cuál quisiera usted que fuera su legado, qué es lo que quiere que tanto las personas que trabajan con usted como sus clientes quisieran que dijera de Brian Massa. Ok. Bueno, básicamente el sueño pues en el legado que personalmente a mí me gustaría dejar es que en realidad un producto hondureño, un producto de tecnología hondureño logre impactar la vida a nivel mundial. o sea, que la gente sepa o que yo tuve o yo me facilité mi vida financiera, mi vida administrativa, mi vida empresarial por esta aplicación y al final quiénes fueron, fueron el equipo de Cloudbeats. Entonces, ese es el legado pues que personalmente me gustaría dejar, o sea, dejar algo no que tenga que ver tanto con dinero sino en realidad un impacto, un impacto positivo obviamente a través de la tecnología a todo el mundo. Gracias. Una pregunta más rapidito. Tenemos apenas que dos minutos cuarenta. Yo le quería preguntar Master Nazar si en este proceso que ha tenido es una pregunta un poco extraña. Ha sido tentado a involucrarse en cosas no éticas. Sí, la verdad durante todo el camino sí hemos tenido por decir así oportunidades de no hacer las cosas conforme a la ley, de no hacer las cosas transparentes, de no hacer las cosas en una forma ética. Sí hemos tenido pero básicamente a nosotros pues por los valores que tenemos ni tan siquiera hemos ni negociado ni tan siquiera profundizado en estas áreas porque todo lo que no va conforme a la ley pues nosotros tenemos un principio pues espiritual cristiano entonces sí creo personalmente que nada que no va conforme a la ley no puede prosperar. entonces si nos hemos enfocado mucho en eso y hemos cuidado también bastante el nombre de cada uno porque al final la reputación de nuestro nombre es el que queda pues entonces en mancharlo no es algo pues en bueno verdad que hacer bueno le agradecemos mucho Master Nazar díganos dónde podemos nosotros buscar más información de cloud ¿verdad? para para ver cómo podemos conseguir eso claro excelente básicamente todo está en la página en nuestra página web www.micloudvis.com ahí pueden ver videos de la aplicación tenemos una sección de blog también en el blog comentamos historias nuestras no hay nada que ver con trabajo sino que qué hemos logrado qué estamos haciendo muchas cosas tal vez personales que a mucha gente le puede interesar entonces ahí estamos compartiendo un poco con la comunidad ¿verdad? de una forma interactiva entonces si gustan pues pueden acceder y con gusto estaremos en contacto bueno muchísimas gracias por compartir sus experiencias y le deseamos muchos éxitos llegamos muchas gracias hemos terminado muchas gracias compañeros buenas noches muchas gracias a todos buenas noches que la pasen bien buenas noches feliz noche muchas gracias muchas gracias gracias a todos